señor gilbert buena tarde cómo está oiga aquí ando en un supermercado aquí creo que me encontré a esta chica de silao pero déjeme ver si es si no hace que me equivoque le tome y de otra persona o cristina o si es el ver si es hombre me ven encontrando aquí cómo estás yo sigo mucho a gilbert y me gusta su canal si los todos los vídeos cada vez que sube vídeos pero pues yo creo que usted lo más reciente que tiene ahorita y porque la chica de silao chica de silao chica de silao y muy 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 famosa y qué anda haciendo de qué color le gusta o qué color chocolate quiere que le ayude a buscar algo lo que o un rojo no le gustaría no porque ok 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 pues está está bonito este y qué otra cosa anda comprando para hacer comida cristina pues no puedo dejar de grabarte porque quiero tener evidencia de que me encontré contigo y me crean porque como te digo que está siendo famosa y hay a lo que yo he visto y los vídeos del señor gilbert tienes muchas que es muchas visitas en en la página en su página y tienes visitas hasta diez mil quince mil y te vemos y nos entretiene la página y está suave tiene buen contenido me gusta la verdad un saludo para el señor gilbert espero que el vídeo que le mande y si le gusta pues súbalo a su página para hacerme famoso yo también a otra de la lasaña me gusta mucho la lasaña me queda bien bien buena me queda pero se me antoja no marruchan tal que hay unos chicharrones y de veras que aquí adentro está en la cafetería grabamos sí 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 unos chicharrones ok a ver vamos a ver como qué tipo de chicharrones a mí me gustan mucho los los abritones pero sabes que me escaldan la lengua sí hay una bolsa que es como variada la botana así que tiene mucho el paquetazo sí paquetazos y con la sada viene la porque está haciendo un calorón afuera